Hola Hola Se puso colorada Y vine acá a ayudarnos con el video de Apolo grabando En el making off de la última llamada Mirá la cámara Arriba, arriba La misma si con tu cara amarilla es Makti Siempre me busco tu nombre Me pidas sobre animales Yo tengo mas pelo Este es el making off Si, a mi no me coja Adios Es una vibra Es muy tenebroso Tiene epilepsia, es un perro con epilepsia navideño Es inútil resistirse Es inútil resistirse Jale el hombro Es inútil Es inútil No vale Acción Es inútil resistirse Es inútil resistirse Es inútil resistirse Es inútil resistirse Para que seguir sufriendo asi Hmm Jajajaja Es inútil Es inútil Es inútil es inútil Es un pedo DSP Es una ncha de pija 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 Esto es lo primero que me compré cuando hice curso de maquillaje, la leche de limpieza. La leche de limpieza, eso no suena demasiado. Te están poniendo leche en la cara. Te estoy poniendo chile de limpieza. No me digan que sacaste el zapato para ponerme en la caja. Ni a ganas hacerlo igual. No, no, lo que te sacaste. Raúl me dio con todo. Lo bueno es que agarremos ya donde tengo una parte de esa. No cualquiera tiene una banda así. Estos sentís repelido, yo cuando vuelvo a bailar y me saco toda la pintura que me tengo porque me pinto. No, yo cuando vuelvo a la zombie world que me ponen pintura más o menos de pared en la cara. No te sentís repelido en la caja. Si, ahí si. Si no. ¿Qué nos traemos? Mocos u uno nazi. Se viene la segunda. Sí, como los de folclore. Se empezaban a saltar, dicho. Mami, viste aquí. El huascazo diario. La acabada. Frenda, ¿tenía pita? Es que Gustavo estaba muy impaciente hoy. Se lo habían recogido. En tu casa, ¿cuánto dura un pati? Dos semanas. Bueno, ¿no? Tres. Yo lo duré hace 10 años, pero bueno, sí. Dos semanas. Bueno, entonces nosotros, como vendemos comida de calidad, entre mil comillas, como que la tenemos que dar re piola. Y en cambio, el Junior, lo de pollo, no se nota tanto cuando vence porque no es tan asqueroso. Excepto las Nights, cuando las comís tan re chiclosas, tipo ahí sí y ya están, ¿no? Claro. Bueno, esto fue... Yo sabía que los muertos adoraban. El making of la última llamada de Apolo, cerrando con la banda. Muy buena, igual te digo. Me quedaría mirando atrás. Tiene que ir en un recicl hardcore cuando tiene esto. Hay cosas pero no son mucho. El bancho. Ok. Un beso más, una palabra. Que sonará. Una sonrisa. Y estoy acá. Y sigo esperando. Una señal. Que me haga pensar. No sé qué hacer. En mi cabeza está el ayer. Debo creer que aún está el ayer. Segunda. No, no.